Decenas de niños y mujeres fueron atendidos de manera gratuita en consultas médicas, corte de cabello, consejería familiar y clases de cocina en el programa Mejorando tu Barrio por una Cultura de Paz de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que en esta ocasión se desarrolló en el sector Antenor Orrego del Distrito del Porvenir. Traen a los niños, ya pasan consulta médica, ahorita están pasando consulta odontológica y todo lo que es análisis, que para nosotros es lo principal, pero ahí no queda en la campaña, nosotros guardamos los registros para que de acuerdo a lo que vamos detectando los vamos llamando ya a consultorios para atenderlos durante la semana. Hasta el lugar llegó la alcaldesa Gloria Montenegro, quien explicó que para el presente año este programa será descentralizado. Por venir, hemos estado en Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Alto Salaverri, Alto Moche, que son zonas muy delicadas y que el ministerio muchas veces no puede atender, nosotros tenemos propuestas de trabajo articulado con ellos, esperamos que cada vez este tema de la articulación, del trabajo en equipo mejore. La próxima cita será en el Distrito de Florencia de Mora, luego en el sector Víctor Raúl Haya de la Torre, del Distrito del Porvenir. Mejorando tu barrio por una cultura de paz, se desarrollará hasta el 20 de diciembre.